Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues muy fácil, Felipe, porque no han sido atendidos sus demandas. Así de fácil lo pongo nada más, no han sido atendidas sus demandas y si nos ponemos en el lugar del prójimo, entenderemos la necesidad que en su momento requiere también esa persona. Para un servidor es muy importante darle atención. Miren, yo lo he dicho, el que tiene para comer en su día o días posteriores, pues no está preocupado. Está preocupado aquel que no tiene el sustento y que necesita estarlo buscando diariamente por un lugar y por otro. Por eso necesitamos entender a la población, entender al vecino para poder lograr hacer las cosas. NM Noticias, pioneros en la información.